Con el fin de apoyarle en sus trámites y que no esté de aquí para allá y de allá para acá, vamos a mirar un tips cómo diferenciar si su predio le corresponde atenderlo a la Unidad de Restitución de Tierras o a la Agencia Nacional de Tierras. Si usted ha sido víctima de desplazamiento forzado por grupo armado reconocido y ha tenido que abandonar su predio, bien sea que lo haya vendido o abandonado sencillamente, debe acudir a la Unidad de Restitución de Tierras. Por el contrario, si usted está ocupando un predio, puede ser baldío o así sea una propiedad que haya habido anteriormente, usted puede acudir a la Agencia Nacional de Tierras a legalizar su predio. Solo en estos casos es que podemos atenderlos.